Yo soy de Lleida, entonces quieras que no, acabas conociendo todas las entidades de la ciudad y Aspros es las más importantes y al final tienes vecinos conocidos que están relacionados con la entidad y además yo estaba en un club de fútbol donde los chicos de Aspros iban cada tarde a jugar, había una actividad y bueno ya conocía gente allí, entonces cuando entré a Aspros pues ya conocía mucha gente y es bastante curioso como está integrado en la sociedad. Yo soy el responsable del centro especial de TecnoSolusions que es un CET que se dedica a la digitalización de documentos, de instrucción y custodia. Somos 17 personas y yo me encargo de coordinar las faenas del personal, de atención al cliente, de todo un poquito. Lo que más me gusta de esta faena es el trato directo con los chicos porque al final nosotros trabajamos con una empresa ordinaria, aunque no lo seamos, pero trabajamos como tal y los chicos demuestran unas capacidades que mucha gente no se lo espera y es lo que más me gusta, demostrar a la sociedad que todos tenemos capacidades. Bueno pues destacaría de Aspros la humanidad, el trato personal que ya sé que es repetitivo volverlo a decir, pero es que realmente es lo más bonito, es lo que más te llevas y lo que cuando llegas a casa y estás en el sofá pensando qué día más duro ha sido, pues recuerdas el trato con las personas y dices vale la pena trabajar en Aspros por ellos.